Bendiga, Dios te guarde. Déjame decirte que nadie que se ha puesto de rodillas ha perdido la batalla, ha perdido la guerra. Ponte de rodillas y dile al Señor, Padre, mira, yo necesito que tú seas Dios en esta situación y verás que Dios hará en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.